Hola, muy buenas. Bienvenidos a la presentación del curso de iniciación a SQL, SQL desde cero, organizado por Open Webinars. Mi nombre es David Monzó, desarrollo mi carrera profesional como técnico informático y a la vez soy formador TIC desde el año 2010 en diferentes tecnologías, entre ellas pues tecnologías de base de datos basadas en diferentes fabricantes. Bueno, entre todo comentaros cuáles son los requisitos previos para poder seguir este curso, de hecho es un curso de iniciación con lo cual no necesitáis ningún requisito específico, simplemente ser usuarios de informática, usuarios básicos de informática en cualquier plataforma, se puede seguir el curso en Windows, en Linux o bien si sois también usuarios de Mac, no hay ningún problema. Saber cosas básicas del estilo de saber descargar, descomprimir e instalar programas y sería recomendable, aunque no es imprescindible, si tenéis algún tipo de conocimiento básico de bases de datos para que podáis aprovechar más el curso, aunque repito es un curso de iniciación con lo cual no es para nada imprescindible. Bien, ¿cuáles son los objetivos del curso que aprenderemos? Pues el objetivo principal en el fondo es saber realizar consultas sobre cualquier base de datos, empezando desde las más sencillas y las cuales irán complicando exponencialmente para ser capaces de obtener toda la información que necesitemos de cualquier base de datos, independientemente del fabricante o cómo esté organizada. En ese sentido, pues al terminar el curso, dominarás la sintaxis del lenguaje de consultas, del lenguaje SQL, aprenderás a cómo obtener información de una forma precisa y eficaz a través de sentencias SQL y por descontado también aprenderás, conocerás cómo instalar y configurar una base de datos relacional desde cero. El temario se compone de cuatro secciones básicas. Empezaremos con un primer bloque de introducción donde introduciremos pues cuál es el escenario bajo el que trabajaremos, qué son un poco las bases de datos relacionales, cuáles son los fabricantes, los diferentes marcas, vamos a decirlo así, que podemos pues montar, implementar, etcétera. Seguidamente pasaremos a una segunda sección en la cual prepararemos concretamente el entorno de trabajo con el que seguir el curso y poder realizar las prácticas. Una vez establecido pues tanto los conocimientos básicos como la preparación del entorno de trabajo, pasaremos a ver un primer bloque del lenguaje de manipulación de datos, lenguaje para realizar las consultas sobre una base de datos, lo que se resume, se denomina DML. Y seguidamente, una cuarta y última sección en la cual llevaremos este lenguaje de manipulación de datos pues a un nivel superior realizando consultas de mayor complejidad. La metodología pues, sencillamente, primero empezaremos por instalar todo el entorno de trabajo completo, eso significa instalaremos en nuestro ordenador un servidor web, un servidor de base de datos y un o unos clientes SQL para poder trabajar contra la base de datos que instalaremos. Seguidamente pues cargaremos e instalaremos una base de datos de ejemplo con la que poder trabajar y a continuación pues aprenderemos y realizaremos todas las consultas sobre esa base de datos, como ya avancé, incrementando la complejidad exponencialmente. Pues nada más, os animo a empezar este curso desde ya. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!